Bienvenidos otra vez al Rincón del Cubitero. Hoy os traigo un unboxing especial, como podéis ver, es de los mundos de Rubik, pero viene en una bolsa de supermercado. ¿Por qué? No es que haya abierto la caja y ya lo haya visto, pero bueno, obviamente los cubos los he visto porque he estado de vacaciones cerca de Málaga, entonces he aprovechado, he hablado con la gente de los mundos de Rubik y me dijeron que me podía pasar por almacén sin ningún problema. Entonces me acerqué y les hice una compra porque había muchos cubos que me interesaban, tienen un precio estupendo, sobre todo para los cubos de Calvin, que están en HKanawestore supercaros, ellos los tienen a un precio espectacular. Y claro, no tenían una caja así para darme, para meter todas las cosas y bueno, lo metimos en una bolsa de la compra y bueno, más o menos da el pego. Puntualizar que el chaval que me atendió, Antonio, que yo le he cambiado ya el nombre a Luis, no sé por qué, pero es Antonio, me atendió superamable, estuvo muy atento conmigo, le estuve preguntando un montón de cosas, lo acose a preguntas y la verdad es que es un chaval supermajo y os recomiendo a todos que si podéis, estáis cerca de Mala o lo que sea, paséis por allí porque os atenderán estupendamente. Y bueno, pasamos a lo que es el unboxing. Esto es el paquete que compré en los mundos de Rubik, debajo hay otro paquetillo que compré, son láminas de stickers que compré en Oliver Stickers, entonces ya aprovecho y os lo muestro todo. Así que nada, después de esta pedazo de introducción, os enseño lo que he pillado. Va a ser rápido porque voy a ir sacando todo y ahora más o menos os comento todo lo que es cada cosa, por si hay alguna cosilla así que no sepáis, pero bueno, para quitar ya, uy, que muevo la cámara, para quitar lo que es la bolsa, que molesta, y bueno, estos han sido los paquetillos y demás accesorios que he cogido. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ir un poquito por partes, he pillado varias cosas para modificar, he pillado esta pintura en spray, que no la tienen en la tienda, pero me comentó que la iban a poner en breve, porque yo le pregunté que si no tenían alguna pintura que no fuera mate, que prefería que fuera brillante, pero las que yo he visto por ahí en otras tiendas, no se quedan bien, se despega y tienes que poner una pintura de preimpresión primero y luego ya echar la otra pintura a la brillante. Entonces me comentó que tenían esta, que la había estado probando, le iba muy bien y que me la vendía también. Y que seguramente en cuanto pueda la pondrá también en la tienda. Esta es, que la tengo por aquí, la que tienen ellos, que esta es la mate y esta sería la brillante. Lo digo porque, para que no la confundáis por si os vais a meter, esperad a que esté esta si la que buscáis es la brillante. Entonces esto, lo primero. Luego, esta bolsita que me la regaló junto con otra, lo que pasa es que la otra no la tengo, pero para que veáis la bolsita de regalo, super cookie, además me viene genial para llevar oscuros cuando voy por ahí de vacaciones, como ahora por ejemplo. Y dentro tengo lo que es masilla epóxica, para hacer las modificaciones. Son los dos ingredientes que los mezclas y hace ya lo que se endurece y lo que tienes que unir. Me quedaba ya poca, la tienen también a un precio genial y aproveché ya que estaba por allí y les cogí más, porque la verdad me quedaba un poquito de la última vez que les pedí a ellos, pero nunca viene mal. Y así como está bien envasada, no creo que se estropee. ¿Qué más? Tenemos por aquí vinilos, tamaño folio, de los colores principales. Y se los cogí por lo mismo, aunque aquí tengo más vinilos de Oliver Stickers, su paleta de colores me gustaba mucho. Ya lo pedí colado otra vez, que lo que hice fue pedir el kit de modificador, venía con tamaño A5, que es la mitad de un A4, o sea, la mitad de un tamaño folio, y se me quedaba corto, la verdad. Y me gustó mucho la paleta de colores, de hecho, si habéis visto algunas fotos de las pegatinas que he puesto algunos cubos en Instagram y demás, pues ahí podéis ver los colores que son. El azul me encanta, es así clarito, tipo agua, pero tampoco muy claro. El blanco, bueno, pues el blanco es normal, no hay mucho que destacar. El naranja, que es bastante brillante y destaca bastante con el rojo, que es así fuertecillo, no muy claro ni muy oscuro, pero lo suficiente como para hacer el contraste bueno con el naranja. Este verde, que es como un... no llega al verde lima, es un poquito más oscuro que el verde lima, pero mucho más claro que el verde clásico que se usa, que es como una especie de verde hierba. Y luego este amarillo, que... pues no sé, amarillo pollo, vamos a llamarle. Que, bueno, va muy bien, también contrasta bien, no se mezcla con el naranja, que es lo que me ha pasado a mí otras veces, que a lo mejor pillaba un naranja muy claro y parecía como una especie de amarillo oscuro. Entonces, no sé, me ha gustado mucho esta paleta de colores, sobre todo en la práctica, o sea, una vez los he puesto en los cubos me quedaban muy bien, entonces les he cogido, vamos, todos los colores por si acaso, porque sé que estos me gustan. Ahora bien, lo dejamos por aquí, voy a aplastar con la masilla para que vaya cogiendo forma, y aquí venimos a lo que son los cubitos principales. Vamos a empezar con este, que es el más grandecito, es un Mega Minx Ball, a ver cómo lo abro, porque esto tiene desafío y se me ha olvidado traer el cutes de profesional, o cutes, que creo que voy a tener que ir a buscarlo en un momento, así que lo dejo un momentito, hago un pequeño corte y vuelvo. Pues ya estoy aquí, ya tengo aquí el cutes, a ver si lo puedo sacar, vale. Lo que no sé muy bien, por aquí, porque además, no sé si... Ah, no, esto no lo abrimos, porque la verdad es que me estuve abriendo todos los cubos para comprobar, para que viera cómo giraban, de hecho con el Mega Minx Ball hubo un pequeño problema con el primero, porque le faltaba una pegatina, me estuve buscando otro que estuviera perfecto, que no tuviera ningún problema, me lo cambió, o sea que ya os digo que son súper atentos en los mundos de Rubik, y los recomiendo totalmente para comprar cubos. El envío no es caro, es bastante rápido, o sea que es que lo tiene todo. Pues bien, voy a quitar esto, aquí tenemos el Mega Minx, vale, para quien no lo sepa, he traído por aquí uno, me cargo la cámara, esto es un Mega Minx, pues aquí tenemos lo mismo, esto sería una cara, que sería como esto, lo único que, además, elegí un patrón de seis colores. ¿Por qué? Porque, hombre, es que realmente cuando tienes un Mega Minx normal y lo pasas a esférico, no aporta nada nuevo. Uy, esta pegatina, me voy a tener que pegar. Ya me comentó que los stickers de Calvin suelen ser bastante malos, pero bueno, como tengo plotter, a las malas les cambié el set de pegatinas y ya está. Lo que os comentaba, es de seis colores, entonces, pues así tiene alguna paridad, al tener estas aristas que no tienen orientación, pues pueden salir pequeñas paridades, que básicamente sería como si cogemos un Mega Minx y al hacerlo a seis colores sería algo parecido a el Penrose Cube de Cuts4U. Tiene tres colores, entonces el Mega Minx lo reducimos a la mitad de colores, de doce pasa a seis y es una situación, pues, parecida, lo que pasa es que esto ya es todo esférico y aquí, pues, simplemente tenemos lo que son los bordes, los tenemos curvados. Pero veis, esto sería así lo similar, lo que pasa es que, claro, este al tener más colores, pues tiene más... parece que no es tan Penrose. De hecho, incluso se podría hacer una versión de lo mismo, de tres colores, con el Mega Minx, que ya sería como alargando ya para más caras. Y, de hecho, hay versiones de tres colores, pero son como que te ocupan así medio cubo, o sea, te hacen una franja de un color y luego la parte de arriba de otra y, aparte, añaden como... en las pegatinas añaden cortes ficticios para que sea un poco más curioso y para que algunas piezas tengan orientación y no sea tampoco tan fácil. Así que, nada, este es el Mega Minx Ball, tengo ganas de probarlo. Gira genial, por cierto, que no os lo he dicho. Lo único es eso, que al ser esférico, pues claro, muchas veces no sabes muy bien dónde para el corte, pero vamos, corte de esquina... Inverso sí que tiene. ¿Veis? Inverso... Bien, el normal, pues me imagino que por el tema de que pille aquí la arista, pues no tiene mucho, pero vamos, que tampoco vamos a hacer Speed Cube con esto. Me encanta, es súper bonito el cubo. Y nada, pasamos al siguiente. Voy a quitar esto por aquí. Y ahora lo que vamos a pasar son a los cuboides. Ya, básicamente, dentro de la familia de los cuboides, de los producidos en masa, creo que estos dos son de los últimos. O sea, ya no hay ninguno así superior que esté producido en masa. Este, vamos por aquí, es el 4-4-6. De Calvin. Obviamente, todos los cubos son de Calvin. El giro es un pelín seco, eso sí es verdad, pero vamos, es que no tiene nada de lubricante. Seguramente aflojando un pelín las tensiones y poniéndolo en lubricante, girará muchísimo mejor. Bueno, pues lo que os comentaba, que creo que este y el otro que tenemos aquí son de los producidos en masa, ya prácticamente de los más grandes, porque creo que ya no hay más. Sí que es verdad que el 4-4-6 está en versión Fisher, que seguramente en un futuro me la acabe pillando, porque tiene muy buena pinta. Pero luego no hay ninguno más. Pasando del 5, es que tampoco ni el 5-5-3 está producido en masa, el 3-3-5 sí. Que, por cierto, el 3-3-5 es como la versión anterior de este, que lo tengo por aquí. Este sería el 3-3-5. Tenemos el 3-3-3 aquí interno, y lo único que tenemos dos capas aquí. ¿Qué pasa? Que estos cubos se deforman. Pero al final se limita a... Tú realizas un 3-3, que yo lo hago con las capas de arriba y abajo, y la capa interna. Este sería mi 3-3. Así. Estas tres es como yo hago el 3-3. Y luego tendríamos aquí un 3-3-2, con la capa esta intermedia, que tenemos que vigilar de no deshacerla. Pero al final lo hago como un 3-3 normal, con esta capa, esta capa, esta capa, y luego estas dos. Entonces, tenía curiosidad para ver cómo sería el 4-4-6, porque básicamente es el mismo concepto. O sea, tenemos por aquí, y se deforma por aquí, y se deforma por aquí. Ah, pues mira, sí que tiene un pelín de lubricante. Esperamos, tiene que tener muy poco. Entonces, claro, en esta versión, solo tiene, digamos, la capa del medio y la capa de arriba que se deforman, pues como un 3-3. Pero en esta, tenemos esta, 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 y luego esta, aquí obviamente. Ah, bueno, no. Sería esta. Entonces, tenemos estas cuatro, ¿no? Una, dos, tres, y esta aquí, que sería la cuarta. Tengo curiosidad, porque claro, si ese es como resolver un 3-3, y luego un 3-3-2, este me imagino que será como resolver un 4-4 interno, y luego el 4-4-2, que el 4-4-2 tiene situaciones de paridad bastante curiosas. Entonces, tengo eso. Mucha curiosidad por ver cómo será este cuboide. No sé si empezar, no, luego, deshago luego tranquilamente, por si acaso, porque no quiero, tengo que hacerlo bien, y ahora mientras estoy grabando tampoco estoy prestando mucha atención. Lo que sí que veo, que el patrón de colores no creo que este sea el bueno. Me da a mí, porque claro, sería con el blanco arriba, amarillo abajo, sería hacerlo así. Y yo creo que este cubo lo vamos a resolver más bien así. No estoy seguro, pero yo lo enfocaría de primeras así. Es decir, como el 3-3-5, que lo tienes tipo torre. Entonces, esto sería igual. Yo entiendo que se resolvería con el patrón de colores. Si no, pues nada, me tocará cambiarle también el patrón de colores como se lo hizo al 3-4-5. Pues bien, aquí tenemos el 4-4-6 de Calvin, y no sé si alguien más, no, de momento esto es solo de Calvin. Y ahora pasamos al que por muchos ha sido catalogado como el cuboide más difícil, al menos de los producidos en masa, que es el 2-4-6. Esto tiene pinta de tener muchos bloqueos. Este gira mucho mejor que el otro. Aunque básicamente, si os fijáis, como las piezas no son proporcionales, como en este, tiene pinta de que han cogido este, han juntado las piezas y los han lijado. Luego, por lo visto, fue Trifun, me parece, quien hizo el pillow, o el simbolito este, que no me acuerdo de quién era. Ahí la caja no pone, no, no, no me acuerdo quién hizo este simbolito, si es que además es conocido. Bueno, pero es este, es un 4, 2-4-6, perdón, tenemos aquí 4-6 y 2. Obviamente, pues también se deforma, ¿veis? Aquí, aunque no lo parezca, esto está deformado, es que no coinciden, y lo aparte, pues lo mismo, tenemos aquí estas formas, estas cortes, entonces, es como si tuviéramos el 4-4-6, pero con ciertos bloqueos, y luego, pues, que se deforma en dos, en dos dimensión, o sea, en otra dimensión más, porque le han lijado las piezas para que no esté tampoco a la misma altura, aunque, no, no, en realidad es la misma, o sea, lo único que es este pequeño bordecito de aquí, pero lo que es la altura de la parte 4-4 y la parte 2x2 es la misma, o sea, que realmente, simplemente, han pegado las piezas, le han dado una pequeña curvatura, eso sí, una ligera curvatura más, de hecho, parece que tiene más curvatura la parte del 4x4 que la parte del 2x2, bueno, claro, la tiene más en, la curvatura se le han dado más cercana a lo que es el borde y este, como tiene las piezas aquí, pues empieza antes la curvatura, pero no sé, tengo muchas ganas de afrontarlo y de ver cómo será, porque la verdad es que desde que empecé en el mundillo de los cuboides me encantan, o sea, es que, bueno, ya lo visteis con el tutorial del 2x3x4 que me busco mis maneras y al final muchas veces se puede resolver de maneras diferentes y no sé, la verdad es que me gusta mucho, en este, el patrón de colores, no sé si también tendría que estar cambiado, ¿no? porque la verdad no sé cómo se va a resolver, tengo aquí el otro, que es digamos de los más grandes producidos en más al 3x4x5 y en este tuve que poner el patrón de colores en la cara de 3x5, entonces, es probable que tenga que poner resolverlo en la de 2x6, que en realidad la orientación sea esta en lugar de de esta, esta de aquí, no sé, tendré que probarlo y ver qué tal, me da miedo el tema de las paridades que pasan en un 4x4 que ocurran aquí al resolver el 4x4 interno, entonces, tiene que ser bastante bastante curioso, espero que no salgan tan pocas paridades básicamente porque no me gusta tener que aprenderme algoritmos largos sin sentido y tener que aplicarlos, que es lo que pasa con la paridad del 4x4 cuando lo reduces a un 3x3, me imagino que las malas también se podrá reducir a un 2x2, es la parte interna del 4x4, pero es que ese método ya es bastante bastante más laborioso, así que bueno, quitamos este por aquí que no es el protagonista, hacemos un resumen de las cositas, ah bueno, esperamos, esperados, que quedan todavía los stickers de Oliver Stickers, vamos a quitarlo por aquí y vamos a hacer un unboxing rápido porque en realidad simplemente aquí lo que hay son vinilos, pedí muchísimos colores, de hecho, varios amarillos y varios naranjas para buscar combinaciones porque los que ya había pedido en un principio no me gustaban, y vamos a trapar esto por aquí aquí el cartón para que venga todo duro y no se doblen, quitamos la factura con los datos personales y aquí tenéis, ha pedido a mí una hojita, la tarjetita de Oliver Stickers, esto lo ponemos por aquí y ahora simplemente os hago un repaso de los colores, este amarillo fuerte, creo que es de los que, de estos brillantes, de los fluorescentes, el amarillo y naranja fluorescentes, aquí tenemos otro naranja un poco más fuerte, este creo que ya es de los rojos, tenemos aquí este verde fluorescente también, este amarillo que es muy parecido al de los mundos de Ruby, me gusta, otro naranja clásico, creo que este es el naranja normal, aunque bueno, este de aquí, fluorescente, está muy bien, luego pedí otros rojos más oscuros, este parece ya casi como tipo berenjena y luego varios azules, azul, que este es como un azul más, no es tan oscuro, pero está bastante bien, de hecho, este es más oscuro que este, pero bueno, este se suele usar también en muchos patrones, otro verde, que es como un verde, es parecido al verde lima, pero no tan brillante, verde tipo hierba, un azul oscuro clásico y este, que es como una especie de berenjena, que se lo, creo que es el que, el que cogió Gadi y el que está usando ahora en los patrones, que seguramente con el naranja, veis, queda muy bien el contraste, se puede apreciar bien en la cámara, así que nada, estos serán pues para ir probando y este especie de verde azul menta, clarito, que bueno, me gustó y dije, pues mira, para tenerlo por ahí para alguna modificación de muchos colores, pues siempre viene bien, así que nada, dejamos, estos son los cubitos, más silla, más stickers que tengo por aquí, más vinilos, y creo que ya nada más, así que, y el spray, así que nada, espero que os haya gustado este unboxing, sé que me enrollo un montón hablando, intentaré hacer algún cortecillo en el vídeo para que no sea tan largo, y nada más, así que, tengo pendiente, ah, por cierto, estos son mi cubo número 100, o sea, número 99, número 100 y número 101, había pensado en hacer un vídeo de la colección que tengo, con lo cual, ya tengo 101 cubos, ¿qué os parece? si os gustaría ver el vídeo de la colección, a mí la verdad es que los vídeos de las colecciones me gustan bastante, sobre todo así un poquito comentado los cubos, y además como yo no tengo cubos repetidos, básicamente, o sea, sí que tengo modificaciones de por tres, y alguno sí que está así más repetido, pero no lo contaré, o sea, yo simplemente los 101 son cubos diferentes, o con alguna pequeña modificación de stickers, o de forma de cubos normales, así que, hombre, yo creo que será curioso ver pues siempre las colecciones de la gente que tienen así cubos diferentes, tiene que estar bastante curiosa, así que ya me comentaréis, voy a poner aquí las dos tarjetitas, si os gustaría ver un vídeo de la colección, pues dejarlo en los comentarios, seguramente lo acabe haciendo, en varias partes, muy probable, porque yo es que me enrollo mucho hablando, no sé si lo notáis, y se me van a hacer los vídeos eternos, y luego tengo pensado también hacer otro vídeo tipo de 25 preguntas sobre la colección de los cubos de Rubik, o sobre el tema de los mundos de perdón, de los mundos, no, de lo que es la colección de los cubos, de cómo empecé yo con los cubos, etcétera, etcétera, así con 25 preguntas que tengo ya preparadas, que he cogido de todos los tags que he visto por internet, y he hecho una mezcla pues más así, más completita con todo para no tener que hacer 40 tags, y ese vídeo también lo tengo pendiente, aparte tengo pendientes de hacer tutorial del 4-4-2 para quitar la paridad sin aplicar el algoritmo, y para hacer una resolución alternativa, la típica que se hace en todos los sitios, que es la de, pues como siempre, reducirlo a un 3-3-2, que es cuando sale la paridad, pues resolverlo de una manera alternativa para que no se haga paridad, y además es una manera bastante entretenida para hacerlo, que luego se puede aplicar a lo que es el 5-3, al 5-5-3, del cual también me gustaría hacer pues un pequeño tutorial para explicar esa manera de resolver, o cómo aplicar esa manera de resolver a quitar la paridad sin aprenderte un algoritmo súper largo. Así que bueno, nada más, ya me callo, ya os dejo tranquilos, que me enrollo muchísimo, lo siento, y espero que os haya gustado el vídeo, si eso, pues comentad abajo lo que os apetezca, y le dais un like para que yo vea pues que os gusta. ¡Hasta luego!